El opositor del gobierno de Vladimir Putin, el ruso Alexei Navalny, apareció en una fotografía rodeado de familiares en el hospital La Charité de Berlín con un mensaje en el que informa de la mejoría en su estado de salud. Navalny sufrió un colapso durante un vuelo entre Siberia y Moscú, por lo que el avión tuvo que aterrizar de emergencia en Omsk. Los análisis que se le realizaron en Alemania revelaron que fue envenenado con una sustancia tóxica. En cambio, los médicos rusos que lo trataron aseguraron que no había rastros de envenenamiento y que el colapso se había dado por problemas de metabolismo.